Se inauguró este jueves Walmart Tecate Garita, una nueva opción en la ciudad para realizar tus compras. Desde surtir la despensa, productos para el hogar, ropa, entretenimiento y mucho más. Walmart Tecate está ubicado en Boulevard Morelos, en la zona este de la ciudad, hacia la Garita Internacional, y ofrece todas las características, cualidades y beneficios que solo Walmart tiene. Durante la inauguración de Walmart estuvo presente el alcalde Darío Benítez Ruiz, quien resaltó la inversión millonaria que se generó en Tecate, resaltando que la empresa cumplió con todos los requisitos necesarios para entrar en operaciones. Son estas inversiones, dijo el alcalde, las que buscamos generar en Tecate para el beneficio de los bolsillos de los tecatenses. de carácter productivo, de empresas de primer nivel como la han sido esta, y estamos buscando que ahorita los temas de la industria que está siendo pilar para la economía del municipio, que es el sector industrial, pues siga creciendo en nuestro municipio. No, afortunadamente no tuvimos que darles ningún tipo de periodo de gracia. Ellos fueron sacando todos sus pendientes conforme fueron avanzando. Esta nueva sucursal de Walmart está generando alrededor de 140 empleos directos. En ese sentido, Michelle Guerrero, subsecretaria de Economía del Gobierno del Estado, indicó que la llegada de Walmart a Tecate no solo contribuye a la economía de las familias tecatenses, sino también genera una gran cantidad de empleos indirectos en todo el Estado. Para Baja California y específicamente para el Gobierno del Estado, estamos muy complacidos con la confianza que ha tenido la compañía en invertir en el Estado, porque no nada más es la creación de nuevos empleos, la inversión que atrae, sino poder desarrollar proveedores locales que puedan distribuir en la empresa. Además de ello, los empleos que se generan de manera directa e indirecta. El empleo, el compromiso de la empresa, también de los empleos a nivel local, aquí en Tecatea. Por su parte, Rodrigo Flores, coordinador de Asuntos Gubernamentales de Walmart México, precisó que casi el 100% de las plazas de trabajo en esta sucursal son ocupadas por tecatenses. El compromiso de Walmart enfatizó es apoyar a la economía de las familias, por lo que invitó a la comunidad a visitar esta nueva tienda para aprovechar los descuentos e increíbles precios que solo Walmart ofrece. El 95% son residentes de aquí, de la ciudad de Tecate. Nos da mucho gusto poder llegar con esta oferta de valor, con precios bajos todos los días, que es la filosofía y la misión de la empresa. El tema de la variedad de productos que tenemos, el tema de los bajos precios, ya no van a tener que trasladarse a Tijuana o a las zonas cercanas a Tijuana, precisamente para poder hacer sus compras. Y la oferta de valor de la empresa y la calidad de los productos, así lo van a garantizar. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.